El trabajo que tengo detrás mío es una selección de las dos docenas o tres docenas de fotografías sobre dos de las tres centrales nucleares que se construyeron en nuestro país en la década de los 60. Estas centrales nucleares proveyeron de energía en esos años a las zonas industriales que se estaban empezando a desarrollar, es decir, fundamentalmente el centro, el norte de la península y Cataluña y Levante. Entonces tenemos, por un lado, fotografías de Zorita, que está en Guadalajara, y de Bandellos 1, que está en Tarragona, al lado de Hospitalet, del Infán. Estas tres centrales nucleares, la que falta es Garoña, que está al norte de Burgos, entre Burgos y el País Vasco, estas tres centrales nucleares propiciaron aún más el desarrollo económico, hasta el punto de que si no hubiesen existido estas centrales, pues ese desarrollo económico seguramente no se hubiese podido dar. Por otro lado, aceleraron la distancia entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, es decir, las ciudades, ocho de las cuales me han ocupado en el proyecto de las provincias, que está justo enfrente en la misma sala. Cada uno de estos dípticos se corresponde con una capital de provincia determinada. Aquí tenemos ocho dípticos, en total el trabajo consta de 64, a razón de ocho dípticos por cada una de las capitales de provincia. Yo quisiera llamaros la atención sobre este de aquí, en el que tenemos el mismo punto de vista, desde uno de los dos puentes que enlazan, esto es Teruel, la parte vieja con la parte nueva de la ciudad, y tenemos, si os fijáis en la sombra del puente en el que yo estoy, indica que la hora es distinta. Esto es por la mañana y esto es por la tarde. Aquí el díptico, el punto de vista es prácticamente el mismo, pero hay una diferencia en la hora. Hay otro tipo de díptico que plantea la dicotomía entre el escorzo y la frontalidad. Aquí en este díptico puede parecer, a primera vista, que una de las dos fotografías sobra, quizá a lo mejor la de la izquierda. En la fotografía que está a la mano izquierda, porque si ya está la de la derecha, ¿qué sentido tiene poner la de la izquierda? Bueno, la de la izquierda lo que hace justamente esta fotografía es llamar la atención sobre la aproximación que he realizado, es decir, el descubrimiento de un posible motivo. En estos momentos, cuando yo hago la fotografía, yo caigo en la cuenta de que esto que está aquí iluminado por el sol, en medio de una situación general de sombra, eso puede llegar a ser un motivo fotográfico, un tema fotográfico, puede ser una escena, en definitiva. Dentro de esta gran situación, esto puede acabar convirtiéndose en una escena, que es lo que efectivamente ocurre en la segunda fotografía del díptico. Pero el par de minutos que transcurren entre la primera y la segunda fotografía es el tiempo que yo necesito para efectivamente darme cuenta o confirmar que la intuición que yo he tenido en estos momentos no está equivocada. Estas seis fotografías, hechas en julio del 2014, en un viaje de tres semanas por Japón, plantean una pareja de opuestos que organiza, de alguna forma, mi trabajo desde los inicios, desde hace muchos años, que sería, por un lado, el vacío, son estas tres fotografías, y por otro lado, el hielo, es decir, la imagen saturada de elementos contra la imagen en la que predomina quizá la ausencia de elementos, el espacio posiblemente llenable, pero que aún no lo está. Claro, estas dos son imágenes más vacías, son parkings, estacionamientos, que esta imagen de aquí. O sea, esta haría un poquito como de charnela, de bisagra entre los dos conjuntos, pero es evidente que tanto esta como esta como esta son imágenes en las que predomina la saturación, el principio del lleno. El trabajo sobre las inundaciones en Bilbao en el 83 es el primero de toda esta exposición. La exposición se titula Proyectos 1983-2020. Por lo tanto, este es el primero de todos los veintitantos trabajos que se exponen aquí. Y en este trabajo me enfrento en una semana con las consecuencias de unas riadas tremendas que ocurrieron en esta zona a finales del mes de agosto. Es decir, la típica gota fría. Yo fui ahí con Coldo Chamorro en el mes de octubre, a comienzos de octubre, al cabo de ese mes y medio, las consecuencias de las riadas no se notaban tanto, pero aún quedaban huellas tremendas. Detrás mío tengo una fotografía que contemplada desde lejos, tal como la está grabando la cámara ahora, quizá puede parecer un paisaje plácido, tranquilo, sereno, pero sin embargo, cuando nos acercamos a ella podemos ver que de eso nada. Es decir, lo que tenemos en primer plano es los restos de un puente que las aguas han destrozado, han roto, y luego toda la ladera lo que representa, lo que hay en ella es un corrimiento de tierras general. Es decir, la erosión de las aguas se ha llevado por delante todo. Las otras fotografías son mucho más explícitas. En la de la derecha abajo tenemos un vehículo tumbado. La catástrofe lo que hace literalmente es enseñar las cosas de una forma que normalmente no se ven. El criterio de ordenación de estas doce fotografías es estrictamente cronológico. Es decir, están ordenadas de acuerdo con la hora y el minuto en que se hicieron. Arriba a la izquierda, la primera, se hizo a las 10 horas y 19 minutos, la siguiente, 10 horas y 49 minutos, la siguiente 10 horas y 57 y así. Esos minutos de diferencia entre cada una de las fotografías son los que he necesitado para trasladarme de un punto al siguiente. Es un paseo de cuatro horas por una parte, pequeña parte de la ciudad de Beirut, que es muy grande y extremadamente densa. Y de alguna manera la disposición de las fotografías en la pared reproduce esa densidad, esa alta densidad constructiva que tiene esta ciudad. Casi, casi recuerda al viejo esquema dispositivo de las hojas de contacto, de las películas, de la fotografía analógica con película. De hecho, la hoja de contacto lo que representaba es justamente la sucesión de las fotografías en el orden en el que fueron hechas. Un poco lo mismo que aquí. Y en esta deriva yo pasé de barrio en barrio y algún barrio es musulmán, el siguiente es cristiano, hay un barrio que es popular, el otro es más rico, de gente con más dinero, un poco se puede deducir en qué barrio estaba yo en cada momento. esta es probablemente la única fotografía en donde se invierte la relación entre lo construido y la gente. Aquí es la gente la que aparece en contraste con el resto de las fotografías de las 204 restantes en que la gente puede que esté pero no se ve con la claridad con que se ve aquí. Esta es la primera obra de Álvaro Sisa, el gran arquitecto portugués, la primera que hizo en su ciudad natal, en Matosiños, al lado de Oporto y es una obra realmente maravillosa. Él se limita a intervenir con mucha delicadeza en el litoral, crea estas piscinas que se llenan con la marea alta y de alguna forma humaniza o vuelve más aprovechable ese digamos fragmento de costa. Esto es en septiembre, hace calor, es el final del verano, todavía hay niebla, en un momento se va a levantar, y la gente pues ya se ha instalado, ha colocado sus toallas y está dispuesta a pasar un día agradable en el borde del mar. La estructura formal es muy sencilla y en realidad lo único que hago es dar cuenta pues de la intervención tan discreta y tan elegante que hizo Sisa en este trozo del litoral. bueno, estamos grabando en el día en que según la prensa el virus ha mutado y se ha vuelto más contagioso. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año que nos encontraríamos en esta situación? Una situación parecida a las grandes plagas de peste de hace no tanto. En cualquier caso el vacío de las ciudades es algo que me ocupa o que yo creo de forma quizá artificial en mis fotografías. Es decir, la necesidad de ponerme a una cierta distancia para representar la fisiología como están hechas las ciudades hace que inevitablemente desaparezca el transeúnte. El peatón es pequeño y por lo tanto no se ve o deja de verse cuando yo me alejo para poder hacerme con un edificio o con un conjunto de edificios. El COVID el virus este ha hecho hizo está haciendo que las ciudades se deserticen se vacíen porque todo el mundo está confinado en sus casas. En el mes de abril al mes justo de comenzar el confinamiento salía a recorrer Barcelona en tres jueves consecutivos. El primero fue el del jueves de la Semana Santa el segundo fue el siguiente y el tercero el que se corresponde se correspondía con el 23 de abril es decir el día de San Jordi. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año que Barcelona iba a estar de esta manera justo el día 23 de abril? Aquí están representadas estas tres jueves y yo he ido a buscar justamente aquellos lugares en donde hay confluencia de calles plazas donde por ello mismo se junta la gente con vehículos o andando y en ese sentido la ausencia permite ver cómo está hecha la ciudad. La presencia de alguien en una fotografía llama demasiado la atención sobre esa persona y es fácil que nos distraigamos del escenario en estas fotografías el protagonista es el escenario pero sobre todo es el vacío es decir el hecho de que no había nadie por la calle algo realmente pavoroso y conmovedor. Hay imágenes que adquieren el sentido justamente porque sabemos que no es en pleno mes de agosto cuando la ciudad está de vacaciones sino cuando sabemos que es en abril del 2020. Hay una fotografía que tengo yo detrás mío que es esta que es justamente Canaletas la parte más alta de las ramblas cuando las ramblas se encuentran con la plaza de Cataluña esto es el 23 de abril hacia la una del mediodía normalmente esto está repleto no se puede dar un paso. El auténtico destinatario de estas fotografías es el barcelonés es la persona que vive en Barcelona porque quien vive en Barcelona sabe dónde se corresponde cada una de estas imágenes a qué se corresponde dónde está localizada esa escena si es tal plaza si es tal calle tal avenida y por lo tanto puede comparar la fotografía con la situación normal aunque por supuesto estas situaciones se pueden extrapolar a otras muchas ciudades a todas las ciudades del mundo. Yo no tenía que esforzarme para que no apareciera alguien en la foto al revés de lo que ocurre en otras fotografías en donde planto la cámara en las que planto la cámara en un sitio sobre el trípode y tengo que esperar un minuto dos minutos tres minutos a que se vacíe la escena en este caso es justamente al contrario casi había que esperar para que apareciera alguien. Hay algo que tienen estas fotografías y es que ponen de manifiesto quizá las virtudes pero también los defectos de la planificación urbana en contraposición a una de las herramientas que se utiliza en la planificación urbana que es la vista desde arriba es decir el plano esta diferencia entre lo que se ve a pie de calle y lo que se ve desde arriba a vuelo de pájaro es justamente la que este conjunto de fotografías enfatiza estas fotografías por otro lado a mí me parece que pueden serle útil a la geografía urbana a la antropología a la sociología al urbanismo a la planificación urbana en definitiva porque estas fotografías más allá de que documenten lo que el aspecto que tenía Barcelona durante la pandemia durante los peores días del confinamiento cuando estaba realmente vacía la ciudad pueden servir como instrumentos o como material de estudio de trabajo para que todas esas disciplinas elaboren un diagnóstico de diferentes lugares estratégicos de la ciudad estas cuatro fotografías del parque Güell creo que son especialmente dramáticas o demuestran especialmente bien el tema los barceloneses hasta que no llegó el confinamiento o mejor dicho hasta que no ha desaparecido el turismo por culpa del confinamiento por culpa de la pandemia habíamos renunciado a visitar el parque Güell porque es un era un lugar digamos tomado por el turismo yo aquí tuve la oportunidad de poder entrar cuando estaba cerrado a Calicanto el lugar donde llegan los autobuses con los turistas que es la parte alta la entrada de abajo que normalmente está atestada Barcelona al fondo y la gran terraza con el barco en forma de serpiente el barco ondulado con el trancadís de Yuyol son quizá lugares como muy representativos las dos entradas y el el corazón el lugar de encuentro del parque Güell la sexta sala que está dedicada la sexta a los Estados Unidos a dos grandes ciudades americanas en particular este lado de la sala Chicago y Nueva York y aquí tenemos cuatro fotografías que le siguen la pista un arquitecto y escenógrafo muy importante de la primera mitad del siglo XX en Nueva York que es Friedrich Kiesler Kiesler es de origen austríaco emigra a Nueva York a comienzos de los años 20 y tiene una influencia enorme en el escena en la escena cultural de esta de esta ciudad desde eso desde los años 20 pues hasta que muere aquí tenemos el edificio donde donde vivía en un apartamento de este edificio esto es uno de los primeros cines de Nueva York también obra de él diseñado como cine es decir no como teatro adaptado y este edificio que aquí tenemos en frontal y en escorzo en toma frontal y en toma en escorzo en esta planta Peggy Guggenheim montó su galería The Art of this Century que justamente le diseñó como interiorista digamoslo así Friedrich Kiesler Friedrich Kiesler su obra quizá más famosa es un proyecto utópico que se llamó La Casa Sin Fin y ese es justamente el nombre que eligió Julián Rodríguez para su galería fue mi galerista durante unos años y esto es un pequeño homenaje a Julián en memoria de él estamos ante una pieza que titulo pseudo panorama pseudo panorama de las minas de la unión es una pieza del año 93 está hecha también estas cinco fotos a lo largo de una mañana es una zona limitada muy cerrada mide pocos kilómetros cuadrados y es una zona fuertemente castigada por una extracción minera pues que se remonta ya a la época de los romanos todas las minas estas están ya no se explotan y ahí está también la refinería de escombreras estamos en Cartagena en la comunidad de Murcia y cuando yo estaba trabajando con este material estaba disponiéndolo encima de una mesa las diferentes copias de pronto en un momento dado caí en la cuenta de que en este orden en concreto en que están aquí formaban la línea de las montañas formaba una única y continua y por ello se podía considerar una especie de panorama especie de panorama por lo tanto pseudo panorama es un nombre que luego hemos utilizado en el libro que se titula así pseudo panorama en el que se recogen los últimos trabajos míos y que se publica con motivo de esta exposición esta es la última serie de la exposición es un trabajo muy reciente es de agosto de este año del 2020 y aquí hay una pequeña selección por supuesto hay muchas más fotografías pero es la ciudad de Trieste la ciudad de Trieste está en el borde entre digamos la Europa de este lado y la Europa eslava Trieste hasta la primera guerra mundial fue el puerto de Viena el puerto del imperio austrohúngaro y es una ciudad absolutamente fascinante que en estos momentos está quizá un poco en el en el borde es una ciudad un poco periférica pero que durante todo el siglo XIX ocupó un lugar central en la en la geopolítica mundial Trieste jugó un papel básico a la hora de la apertura del canal de Suez por ejemplo entonces hay dos fotografías del centro las dos de abajo de uno de los centros porque tiene varios y dos fotografías que se corresponden cada una a los extremos a uno de los extremos este es el extremo occidental y este es el extremo oriental ese es un barrio más bien de clase media y este es un barrio popular es una ciudad muy interesante muy fascinante con muchas que a mí por lo menos me resulta fundamental para poder entender lo que ha pasado en nuestra cultura poca gente sabe de esta ciudad pero junto con otras que están en vertical subiendo hacia el norte hacia el báltico formarán son el núcleo de este de este nuevo trabajo que acabo de comenzar la otra ciudad importante está en Ucrania entre Polonia y Ucrania y es Leópolis y una tercera es Kaliningrado la antigua Königsberg en Prusia Oriental sobre el báltico al menos esas tres ciudades Trieste Leópolis y Kaliningrado son con ellas me quiero me quiero poner a trabajar en cuanto podamos salir con las